Esta semana Balsequillo se unía a la celebración del Día Internacional de la Familia, festividad que desde el año 93 se celebra en todo el mundo. Por este motivo, durante estos días hemos podido disfrutar de diferentes actos, como este del miércoles un cuentacuentos en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel, a cargo de Diego Calabia. La verdad es que ha sido maravilloso, hay aquí un espacio increíble, el público, los chavales eran listos, muy, muy, muy listos y participativos. Se han imaginado y han encontrado todo, han encontrado ellos mismos el anillo. Esto es increíble, da gusto, da gusto con este tipo de público. Y si el miércoles la actividad estuvo dirigida a niños, El jueves, los protagonistas fueron estos padres y madres, quienes asistieron a este taller que llevaba por título Déjame ser independiente, desarrollo de la autonomía. El taller de hoy va sobre el desarrollo de la independencia y de la autonomía en nuestros hijos. Hablaremos, pues, un poco de, con una dinámica participativa, un poco partiendo de las necesidades y del punto en el que estén los asistentes y las asistentas. Pues hablaremos de qué es para cada uno la independencia y la autonomía. Veremos qué cosas hacemos que fomentan el desarrollo de estas habilidades en nuestros hijos, que cosas de las que hacemos, pues, no las fomentan, cosas importantes a tener en cuenta para poder desarrollar en nuestros hijos estas aptitudes. Y, bueno, pues, a partir de ahí la idea es que se puedan sacar cosas prácticas que se puedan aplicar en el día a día para poder hacer esto un poco más fácil. Los actos con motivo del Día Internacional de la Familia aún no han terminado. Este domingo todavía podremos disfrutar de un encuentro muy familiar con una excursión al Área Recreativa de Santa Cristina, ubicada entre Moya y Santa María de Guía, donde padres, madres e hijos pasarán un día inolvidable.